Antes de empezar el vídeo, compañeros, os recuerdo que tengo TikTok e Instagram, ¿vale? Ayer subí mi primer vídeo, espero que os mole, porque es contenido diferente al que vais a ver aquí en YouTube. Así que si te apetece más contenido de Pokémon, ve corriendo, te lo dejo en la descripción. ¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Continuamos con los leaks! ¡Continuamos con las filtraciones! Hoy tenemos muchísimas cosas, tenemos cosas de los legendarios menores, tenemos cosas del líder del equipo villano, tenemos muchísima información, ¿vale? Así que, sin más dilación, ¡vamos a darle caña! Comenzamos con nuestro amigo Centro Leaks, vamos a dejar a Riddler Q para el final, porque merece la pena. Y en este caso nos habla del Pokémon Delfín, que parece ser que solamente tiene una evolución, pero que tiene dos formas. Una de ellas se levanta sobre los pies y parece un superhéroe, algo parecido a esta carta de Yu-Gi-Oh! Bueno, veremos a ver qué tal está ese Pokémon, porque Riddler Q ya dijo que evolucionaba, pero no evolucionaba. Una cosa un poco extraña, así que, bueno, estoy deseando ver ese diseño como supongo que todos vosotros. Continuamos y parece ser que se confirma que el Pokémon Shushi del que hablamos en el vídeo anterior es tipo dragón-agua, lo cual tiene bastante sentido y se parece bastante al fanart que os puse yo en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, id a verlo que está, pues os lo dejo por aquí. Seguimos y parece ser que el Pokémon Moneda, ¿os acordáis en la búsqueda del tesoro el Pokémon Moneda que habrá que coleccionar? Pues debe ser tipo fantasma, no sabemos si tiene un segundo tipo, posiblemente acero, y tiene algo que ver con las torres. Las torres estas que se supone que son atalayas rollo Assassin's Creed, pues esas. Así que nada, ahí es donde encontraremos este Pokémon Moneda, donde habrá que, no sé, investigar, no lo sabemos nada, y eso es lo mejor, que sabemos un poquito, pero no sabemos nada. Esto es brutal, me encanta. Por último, así de Centrolix, deciros que ya se sabe más o menos cuáles son los tipos de los cuatro alto mando. Volador, Dragón, Tierra, este no está muy seguro, y el cuarto aún no se sabe. Yo creo que esto viene del filtrador KK, el chino, y que debe estar un poco, pues a medias de averiguarse. Veremos a ver. Y ahora sí, lo último de Centrolix es esto, hermanos, que ha dicho de que la evolución de B-Sharp se parece a uno de estos. Compañeros, yo quiero ver esto. Yo quiero ver un B-Sharp a caballo, tío. Sería increíble, sería maravilloso. Nosotros son simplemente como samuráis, por favor, que no le pongan esto, que no le pongan esto, solo pido esto, compañeros. Increíble. Y ahora sí, vamos con nuestro amigo Riddler Q, que nos confirma lo que ya sabíamos, y es que este tipo era de la Elite Four, del alto mando. ¿Os acordáis que lo dijimos, que aquellos que salían ahí al lado del director de la academia podían ser del alto mando? Pues nos confirma que este pertenece al alto mando. No sé de qué tipo será. Parece más el de tierra. No lo sé. Vamos ahora con el plato fuerte de este vídeo, que es el líder del equipo villano. Fijaos en este tuit de Riddler que tiene tela. Nos dice, en esta puerta, en esta puerta con banderas, vemos una serie de pupitres estaqueados. Fijaos que yo esto no lo había visto. Aquí tenemos pupitres, compañeros. Y nos dice, ¿nos da esto un aspecto de delincuente juvenil? Hermanos, esto tiene que ver con el equipo villano y nos está diciendo que tiene que ver con la gente de la escuela. Obviamente, hay además gente juvenil. Nos está llevando en esa dirección. Después ha tuiteado esto. Deberíamos prestar atención al tema del abuso escolar. El bullying, hermanos, es entre compañeros de clase normalmente. Por tanto, si nos han dicho que ya sabemos quién es el líder del equipo villano, porque ya se ha dicho en el tráiler, y todo el mundo pensaba que era el director de la escuela, pero Riddler nos está llevando hacia más gente joven, es posible que el líder del equipo villano no sea para nada nuestro amigo, el director de la escuela, que tenía una cara y una pinta de villano que flipas. Además, si os fijáis, tiene hasta Pokéballs, o sea que entrenador Pokémon es, por narices. Pues ojo, vámonos ahora al filtrador Kaká. Fijaos aquí lo que ha dicho. El equipo villano está relacionado con el coche, pero no es el boss final del equipo villano. Y dice, ¿quieres decir que ya sabemos cuál es el nombre de este villano? Cualquier persona que haya visto el tráiler de Escarlata y Púrpura sabe el nombre del villano final. Y por último le pregunta a todo el mundo, ¿es Penny? ¿Es Penny? ¿Es Penny? Que en nuestro caso es Noah, la del pelo rojo y azul. Y él poniendo caras como diciendo, no se sabe, pero hermanos, yo creo que sí se sabe, yo creo que por narices tiene que ser Noah. Típico personaje que es apático, que le pasa algo, que se nota que es reservada. Compañeros, ya os enseñé en la descripción qué dice la web de Noah. Y básicamente dice que es una persona reservada, que oculta algo y que no va mucho a clase. Por tanto, eso nos puede estar llevando a que Penny lo que está haciendo fuera de clase es montar el equipo villano o algo así. Alguna locura que esté relacionada con el equipo villano. Yo creo que es clave, hermanos. Yo creo que es muy, pero que muy clave. Seguimos con Riddler Q y ya terminamos con los legendarios menores. Riddler tuiteó esto de W, Y, L, B, Especies. Y le preguntaron, ¿esto es la letra inicial para los nombres de esos Pokémon? W, Y, L, B. Y dice, no, son los nombres de las especies. Y tenemos aquí a un tío, que yo no sé, debe ser Jesucristo, que ha deducido qué son esas letras. Y dice, el dragón perla blanca, el dragón amarillo, el gran dragón grande, es que Great y Large es el gran grande, ¿no? Y el dragón negro. Esto no sé lo que es, hermanos, si lo traducimos dice algo. Cuatro dragones, cuatro ríos de China. Dios, es que esto se hila perfecto con esta imagen que os voy a enseñar. ¡Compañeros! En el mapa se ven cuatro cuevas de las que sale un río de cada una. Y no hay más, hermanos, no hay más. Hay cuatro cuevas y cuatro ríos. ¿Puede ser que haya clavado la localización de todos los legendarios, bueno, de los cuatro sublegendarios de este juego? Yo, compañeros, estoy flipando. Ojalá, la verdad, ojalá. Otra posibilidad para estos legendarios menores es esta de aquí. Parece ser que en Paldea hay solamente cuatro faros. Uno azul, uno amarillo, uno verde y otro rojo. ¿Puede que sean estos los que tengan que ver con esos legendarios menores? Lo dudo. Yo creo que esto va sobre la historia que todavía no nos han contado, que hay que investigar. Sabéis que en Paldea hay tres historias principales. Gimnasios, búsqueda del tesoro y otra más que no conocemos. Y esa se supone que tiene que ver con los faros. Bueno, aquí que cada uno crea lo que quiera, porque esto al fin y al cabo son especulaciones. Pero a mí me cuadra más la de los ríos, yo creo. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!